Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Salma y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de AgroSAM. Hoy vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades más conocidos como el MIG. Comenzaremos con una pequeña introducción. En estos últimos años, el uso de plaguicidas por parte de los agricultores ha ido en aumento y se piensa que estos productos son la única alternativa de lucha para la protección de estos cultivos. Pero siempre nos hemos preguntado a qué precio o a qué costo, ya que el uso inadecuado de estos plaguicidas van a ocasionar graves daños a la salud del agricultor, al consumidor, al medio ambiente y siendo una de estas las razones por la cual se está dando mayor interés en buscar y probar otras alternativas de lucha contra las plagas en nuestros cultivos, siempre respetando lo más posible la salud de las personas, animales y el medio ambiente. Y finalmente hablaremos sobre el concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades. Mencionaremos que es un plan de manejo integrado de plagas conocido también como el MIPE, que es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y después la utilización integrada de medidas de varios tipos de actividades para que puedan combatir no solo una plaga de un cultivo, sino también todas las plagas y enfermedades y malezas que afectan su producción con la ejecución de un plan establecido. Otros conceptos de manejo integrado de plagas pueden ser 1. Evitar o reducir la posibilidad que las plagas y enfermedades del cultivo lleguen al sitio de producción. 2. Evitar la diseminación o propagación dentro del sitio de producción. 3. Evitar la reproducción o por lo menos disminuir su velocidad de reproducción. 4. Causar algunos pequeños cambios en el ambiente del cultivo que hacen que plagas y enfermedades no tengan condiciones agradables para que puedan vivir. Y también, evidentemente, es más fácil y más efectivo si nosotros atacamos a los enemigos de nuestros cultivos usando varios métodos a la vez y no solo el químico mediante plaguicidas, ¿cierto? Como ya lo mencionamos en la introducción, el uso de plaguicidas es prácticamente dañino para nuestra salud, el uso excesivo sobre todo, ¿no? Así que tratemos de cuidar nuestra salud, tratemos de cuidar el medio ambiente en el cual nosotros vivimos, ¿bien? Y en el siguiente diagrama podemos ver, podemos reforzar ese concepto del manejo integrado de plagas y enfermedades. Y aquí podemos ver los tipos de controladores utilizados en el manejo integrado de plagas y enfermedades, como son el control cultural que nos indica las rotaciones de cultivo, hacer drenajes, eliminar sombras para restar la humedad. También está el control físico que nos habla sobre usar trampas pegajosas. No sé si ustedes en campo han visto que colocan trampas de color amarillo, color azul y color blanco. Bien, el color amarillo atrae a las moscas minadoras, a los áfidos, a las moscas blancas. Si tú colocas trampas de color azul, van a atraer a los drips. Y también si colocan trampas de color blanco, atraen a los ácaros. Entonces, estas trampas son una tecnología que controlan plagas en base al comportamiento de los insectos, de ser atraídos por los colores, ya que estos creen que son flores y pues se acercan, se pegan y mueren. Bien, luego tenemos el control químico, que son los plaguicidas, donde nos indica que debemos usar plaguicidas protectores, plaguicidas sistémicas. Luego están los controles preventivos y utilizar el uso de semillas sana, lavar la maquinaria, evitar aguas de escorrentía. También está el control por resistencia y nos dice que debemos usar variedades resistentes o tolerantes. Y finalmente está el control biológico, donde nos indica que debemos utilizar hongos, entomopatógenos, parásitos y depredadores. Hablando de depredadores, están ahí la crisopa y las mariquitas, los más conocidos, que estos son expertos deporadores de pulgones. Y eso fue todo el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te quiero contar que AgroSAM está editando cursos de manera online, así que puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, AgroSAM, o también en nuestra página web, agrosamc.com. Hasta la próxima.